Bien, a continuación te presentaremos las últimas aplicaciones que han sido lanzadas al mercado, especialmente diseñadas para arquitectos e ingenieros, para facilitarles la vida y que puedan desarrollar su trabajo desde la comodidad de su smartphone. No se lo pierdan, vamos a verlo. Pura Construye está siempre al pendiente del avance tecnológico, y esta vez te mostraremos una lista actualizada con las mejores aplicaciones para los arquitectos, diseñadores e ingenieros. A continuación verás una lista de aplicaciones, desde versiones abreviadas de programas de gran escala que arquitectos y diseñadores utilizan a diario, hasta lienzos en blanco sobre los cuales podrás pocetar tus ideas. Fotosync. Esta aplicación funciona bajo las plataformas iOS y Windows. Si alguna vez has estado en un sitio o en un lugar interesante para fotografiar, pero estás aburrido de las fotos panorámicas planas, entonces esta aplicación tiene la solución. Es fácil de usar y, una vez que te detienes en una posición y empiezas a girar hacia un lado, la aplicación une una colección de fotos entre sí, entregando un gran panorama en 360 grados. AutoCAD 360. AutoCAD 360 funciona muy bien en las plataformas de Android y iOS. Esa aplicación te ayudará a dar lectura a todos tus planos CAD desde el dispositivo móvil. Es muy sencillo y fácil de usar. Eso sí, algunas funciones requieren de una suscripción PRO. Morfolio y Morfolio 3. Morfolio y Morfolio 3 están diseñadas especialmente para iOS. Esta aplicación es muy interesante y nos muestra hasta dónde los diseñadores de aplicaciones expertos pueden llegar con una buena idea. Morfolio 3 logra llevar una de las herramientas más utilizadas en nuestros tableros a la tecnología Touch. Sketchbook. Esta aplicación, diseñada por Autodesk, ofrece la libertad de dibujar y poder exportar de diferentes maneras, croquis y esquemas en diferentes tamaños y resoluciones. Es tan fácil de usar y sin duda será de mucha utilidad. Adobe Ideas Adobe Ideas ofrece algunas herramientas para anotar ideas de forma rápida y eficiente. No ofrece tantas opciones de exportación como Sketchbook, pero funciona bien en el iPhone y también en el iPad. Magic Plan Magic Plan es como lo dice su nombre, magia. Se beneficia de la cámara y de los dispositivos y la realidad aumentada para crear planos de habitaciones. Todo lo que tienes que hacer es pararte y apuntar con tu dispositivo y la aplicación hace el resto del trabajo. Podrás exportar estos dibujos como PDF, JPG o DXF. Al principio se necesita un poco de tiempo para acostumbrarse, pero una vez dominado, es bastante exacta. Magic Plan está disponible en las plataformas de Android y iOS. Paper es una de las aplicaciones móviles para bocetar que más nos gusta. Después de haber ganado el App of the Year de Apple y de recibir el Apple Design Award 2012, la aplicación ha sido ampliamente revisada por The Verge. Es rápida, fácil y responsiva. Como ya has observado, desde cualquier punto en el que te encuentres, puedes plasmar cualquier idea que te llegue a la cabeza. Tienes aplicaciones para bocetar tus ideas, así como aplicaciones para leer tus planos, sin necesidad de utilizar una computadora. La tecnología crece a pasos agigantados y ello nos lleva a nuevas realidades y nuevas formas de elaborar nuestro trabajo. Esperamos que hayan encontrado aquí una aplicación que los ayude a mejorar su forma de trabajar. ¡Suscríbete al canal!